¡Suscríbete al canal! Son spots que valen para todos los operadores, aunque sí que es verdad que creo que hay uno de Mira y otro de Valkyria, ¿vale? Son los dos únicos operadores que voy a pedir, por así decirlo explícitamente, para hacer dos de los spots que os voy a enseñar, pero el resto creo recordar que los podéis hacer todos. Digo que creo recordar porque, bueno, el vídeo ya lo grabé y ahora estoy haciendo la intro y, bueno, cositas así de estas que hacen los youtubers de edición y por eso hay veces que igual me equivoco, pero bueno, creo que solo pido, ya os digo, Valkyria Mira, el resto podéis hacer los con cualquier especialista, con cualquier agente, así que nada, dadle mucho apoyo al vídeo para más spots porque, bueno, tengo uno, tengo un spotillo que os va a flipar muchísimo y que quiero subir esta semana, así que apoyad este vídeo de spots para que lo suba lo antes posible. Ya sabéis suscribirse, comentar, darle a like, compartir y nos vemos muchachos en un próximo vídeo. Os dejo con los spots. Chicos, mapa de Oregon, uno, yo creo que de los mejores mapas que hay actualmente en Rainbow Six y aquí pues vamos a hacer lo que va a ser el primer spot. Es un spot de Valkyria, de cámara, estos ya sé que os mueran un montón, también sé que hay mucha gente que no tiene Valkyria, pero os la recomiendo, además ahora creo que está bastante barata con el sistema nuevo que pusieron de comprar agentes, así que pilladla porque es una operadora muy buena y yo siempre subo algún que otro spot con ella. Así que nada, vamos a proceder. Bueno, este spot no es mío, me lo pasó Casaresplay y Guille hace ya un par de semanitas por Instagram y la verdad es que me gustó mucho, ¿vale? Porque es una especie de perfeccionamiento de un spot ya existente. El spot que ya existe es el siguiente, ¿vale? Rompemos esta caja, ¿vale? La quitamos ahí bien y colocamos una cámara ahí, ¿vale? De esa forma la cámara queda bastante oculta y podemos controlar esta zona. Pero es que estos dos chicos, lo que me dijeron que hiciese es lo siguiente, en lugar de preparar ahí la cámara, lo que podemos hacer es pegar aquí un par de tiros, ¿vale? Rompemos esto, si Dios quiere que se rompa, está Miguel, le voy a tener que poner silenciador, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y una vez que la hayamos roto, si tenemos puntería y ponemos la cámara justamente ahí no, ¿vale? Justamente ahí en la viga, un poquito más arriba Miguel, justamente ahí en la viga, lo que podemos controlar con esta cámara es armario, ¿vale? Tampoco nos hará mucha falta saber si aquí hay un enemigo porque aquí rara vez se coloca alguien. De todas formas, si colocamos la cámara un poquito más arriba o más cerca podemos ver. Pero bueno, ahí nos da un ángulo bastante bueno de la habitación. También podemos romper esto un poco más para ver, ¿vale? Ahí lo vemos. Se ve mucho mejor. Me veo encima de la cámara con mi super bundle de Valkyria que me encanta. Y luego, pues también podemos controlar las escaleritas, con lo cual es muy buena idea el spot. No sé si lo llegué a subir hace muchísimo tiempo. Cuando lo vi dije, yo creo que esto ya lo he subido, pero si lo he subido debió de ser hace como dos años. Así que bueno, no está nada más recordar algún spot. Puede que algún día haga un vídeo de recordando los mejores spots de Rainbow Six. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Lo dicho, si rompemos también esta maderita, pues tendremos un ángulo todavía mayor, ¿vale? Que nos da la habitación de al lado y demás. Es bastante buena cámara, no vamos a negarlo. Vamos con otro spotillo. Estamos ahora en el mapita de Litoral. Y este spot lo he sacado de un jugador competitivo de la Liga Latinoamericana, ¿vale? Se llama Itzgicho. No sé si llegará a ver este vídeo, pero bueno. Un saludo para él, porque bueno, no me ha enviado él el vídeo. Simplemente lo vi de la Liga Latinoamericana, me lo pasó un suscriptor. Y dije, oye, pues es un spot que está bien, pero tiene bastantes problemas. Aún así me parece muy bueno de ver. Aunque ya os digo que no lo recomiendo 100% hacerlo en las partidas. Porque es bastante peligroso a la hora de que estás muy expuesto, ¿vale? Voy a explicarlo para que entendáis bien lo que estoy diciendo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a abrir esta ventana. Bueno, no la vamos a abrir. La van a abrir los enemigos. Si estamos defendiendo cocina. Lo más seguro, perdonad. Porque bueno, esta ventana pues generalmente se suele abrir. ¿Qué vamos a hacer una vez que la hemos abierto? Pues vamos a abrir un agujero con una bola de impacto en esta pared. ¿Qué? Vosotros diréis, pero Miguel, eso es súper arriesgado. Bueno, este es el primer punto flaco que tiene lo que viene a ser el spot. Ya que tenemos que dejar una pared de objetivo abierta. Y esto es bastante delicado. Si hacemos esto, lo más seguro es que nos toque jugar a todo el equipo básicamente desde fuera. Porque ya veis tú que esto es muy peligroso como lo coja un atacante. De todas formas, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es el siguiente. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer, chicos, es venirnos por aquí, ¿vale? Que diréis, Miguel, ¿te estás yendo a la otra punta del mapa? Sí, lo sé, lo sé, lo sé que me estoy yendo a la otra punta del mapa. Pero desde aquí, lo que vamos a conseguir es subirnos aquí arriba. Y si nos tumbamos, tenemos ángulo justo a la ventana en caso de que alguien entrase o piquease. Es muy arriesgado porque encima desde aquí estamos expuestos a que nos maten desde arriba de una forma muy sencilla. Con lo cual, si hacemos esto, tenemos que estar muy al loro de los cascos por si oímos a alguien por arriba. Y también tenemos que estar muy al loro visualmente de la ventana. Lo dicho, es un spot muy curioso porque a mí no se me habría ocurrido pillar este ángulo en la vida. Pero a su vez os digo que es arriesgado porque os pueden matar de una forma muy fácil y dejáis el punto muy expuesto. Aún así, yo creo que mola bastante y la verdad es que puede daros más de una sorpresa a lo que van a ser a los enemigos. Se la podéis dar. Así que ahí lo tenéis. Luego se me acaba de ocurrir, esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. Si rompemos esto, a lo mejor podemos también hacer un mini ángulo desde esa zona, puede ser. La verdad es que no se me había ocurrido, aunque realmente si no hay ángulo desde aquí. A ver, ah bueno, sí, mira, desde aquí también podemos generar un ángulo. Ah, pues este también está bien con la palmerita y demás por si alguien entrase por ahí. Bueno, no está mal. Oye, podéis romper toda esa pared para conseguir ángulo desde este lateral, que la verdad es que es más seguro. Siempre y cuando no nos revienten desde arriba, que es el problema de este mapa, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis el spot. Vamos con otro más. Seguimos chicos en el litoral y os voy a enseñar de nuevo otra forma de subirse. Oye, ¿por qué desaparece ese cuadro, tío? Esto es muy random. Mira cómo desaparecen las cosas. ¡Qué cutre! Por favor, qué cosa más cutre, ¿eh? ¿Y si lo rompo? No. Es cutrísimo. Bueno, os voy a enseñar de nuevo a subiros a lo que vienen a ser las zonas moradas, tejados, a subirse por esta zona de una forma muy sencilla. Seguramente muchos de vosotros ya conoceréis este spot porque se ha viralizado mucho por redes sociales y de hecho se ha viralizado tanto que no sé realmente de quién es. Es el típico spot que sube una persona y todo el mundo lo publica, con lo cual el original, ¿no? La persona original que lo subió pues queda un poco camuflada y dispersa. Así que no os puedo decir de quién es. De todas formas, no es mío. Es lo único que diré, ¿vale? Está muy bien. Ya os digo, mola bastante. Y ya veréis que es muy sencillo. Yo os enseñé cuatro formas de subir. Cuatro hechos así, ¿vale? Cuatro formas de subir a las zonas moradas, ¿vale? Y esta la verdad es que yo creo que es incluso más sencilla que todas las que os he enseñado. Aunque requiera un poco más de tiempo porque hay que subirse hasta el tejado. Las que yo os he enseñado, muchas de ellas no hacía falta ni hacer rappel para subir aquí arriba. Pero en esta sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Nos subimos aquí arriba. Una vez que estemos aquí subiditos, vamos a trepar este ledge, ¿vale? Este murete. Y cuando lo hayamos trepado vamos a mirar hacia allá, hacia adelante, ¿vale? Nos levantaremos y aquí, como veis, nos da una opción de hacer rappel. La estáis viendo, ¿no? Una opción de hacer rappel de forma recta. Es un poco extraño. Si lo hacemos, veremos que hace un rappel muy raro. Y según lo hagamos, chicos, reculamos hacia atrás. Y al recular hacia atrás, ¿vale? Hay que... Perdón, me he equivocado. Eh, vuelve para arriba. Al recular hacia atrás hay un poco como que tirar en diagonal hacia esta zona, ¿vale? Y veréis que... Ahí está. Que conseguimos ponernos encima de las zonas moradas y subir. Vamos a repetirlo para que lo veáis bien. Es muy fácil de hacer, ¿vale? Tenéis que venir para acá, hacer rappel mirando hacia esta zona, ¿vale? Y cuando hagáis el rappel tenéis que subir como en dirección hacia las lonas, ¿vale? Cuando hagáis eso, como veis, hay veces que no sale y otras veces que sí. Esto lo que pasa es que hay veces, ya os digo, que le da bien a juego y otras veces que no. Ahí veis que he subido con el culo hacia las lonas, por así decirlo, y consigo trepar. Y aquí, pues ya sabéis, todos los spots que hay. No os voy a repetir porque he subido ya mil veces formas de subirse aquí arriba, ya que creo que es de lo más útil que hay en este mapa. Vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Para que lo veáis clarísimo como reculo, como pongo el culete en dirección a lo que vienen a ser las zonas moradas, ¿vale? Hacemos rappel aquí, ¿vale? Y yo subo en diagonal hacia abajo a la derecha, mientras pongo la cámara para acá, para como veáis, pues intentar... Vale, me queda en un sitio un poco extraño, ¿eh? Me he quedado... Hostia, me he quedado todo bugueado. Vale, pues... Me he quedado todo pillado. Vale, pues esto puede pasar... Esto sí que no lo he visto que no haya pasado nadie nunca, ¿eh? Esto no es lo normal, ¿vale? Me he quedado aquí todo pillado. Pero... Problemas de este spot, ¿veis? Es mejor los que os enseñé yo. Son mucho más sutiles. No me he quedado aquí y no puedo hacer nada. Bueno, lo he dicho. Culito, ¿vale? Y lo subís hacia acá. Vamos a traer la pistola, ¿vale? Ahí. Subís el culito como en esta dirección. Y conseguiréis estar aquí arriba. Y si os pasa esto, pues mala suerte. Le hicisteis a un compañero que os mate porque poco se puede hacer. Bueno, podéis coger aquí este superángulo que nadie se va a esperar para cubrir el Sedax. Así que nada, aquí tenéis el spot. Lo dicho, yo os recomiendo los que yo os expliqué en vídeos anteriores. Quien no lo haya visto. Es un vídeo que se llama 4 nuevas formas de subir a las donas moradas, ¿vale? O algo así. O 4 nuevas formas de subirse en litoral. No me acuerdo ahora cómo lo titulé. Es de los últimos vídeos que subí. Y bueno, os enseño más formas de subir aquí. Más seguras que esta. Aunque ya os diré que no tan cómoda. Vamos con el siguiente spot. Continuamos, chicos, con un spot de Itz Mendez. Me lo pasó hace ya mucho tiempo. Pero ya sabéis que hay veces que guardo los spots que me pasáis. Y no los subo hasta el cabo de mil años. Entonces, bueno, vamos a jugar con la IQ. Que aquí se puede. Me habéis visto antes usarla. Que aquí no está baneada. En personalizadas. Y así, pues un poco la vemos. Bueno, es un spot muy sencillo. Es también una mejora. Como hemos hecho en el mapado de Legón antes. Una mejora para, pues, pillar un ángulo que ya existe. Pero mucho mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. La verdad es que me sorprende que nadie... O sea, no haber visto a nadie nunca hacer esto. Porque es bastante sencillo. En plan, es muy lógico. Y la verdad es que nunca ha visto a nadie hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a mejorar el spot de subirse aquí a la nevera. ¿Vale? Ya sabéis que existe este spot para pillar a esta gente. Pues lo que podemos hacer, chicos. Es que nos podemos subir a estos neumáticos. Que es mucho más cómodo. Y también vamos a coger la misma altura. Sin necesidad de hacer ningún tipo de parkour. ¿Vale? Aquí podremos romper la ventana. Y como veis, podemos ver también la zona de armario y demás. Es bastante sencillo. Y la verdad es que ayuda. De igual manera, también si nos subimos encima de estos coches, también podemos coger la altura y un pixel line. Sí que es verdad que no es tan bueno como el de nevera. Porque el de nevera, a fin de cuentas, te da opción también a disparar a pasillo. ¿Vale? Este no te da opción a disparar a pasillo. Pero sí que es verdad que si estamos jugando bombas, en este caso estamos jugando bombas, pero no están arriba. Si las bombas estuviesen arriba, desde aquí podemos enganchar al típico que hace el pixel line. Así que nada, simplemente un spot mejorado. Pero que bueno, no está nada mal. Vamos con otro más. Vamos con el último de todo, chicos. Traeré más dentro de poco que tengo por aquí guardados que os van a flipar. Pero bueno, este va a ser el último de este vídeo. ¿Vale? Y se trata de una estrategia con mira. Hay muchas formas de hacer esta estrategia. Yo la he visto hacer, ya os digo, de muchísimas maneras. Pero yo os voy a explicar lo que para mí es la forma óptima. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Pues según aparezcamos en el mapa de territorio remoto, defendiendo justamente estas bombas, lo que vamos a hacer va a ser abrir completamente horizontalmente toda esta pared. ¿Vale? Yo voy a gastar un C4 incluso para abrir. Vosotros no uséis un C4. Yo lo voy a hacer para que veáis un poco, ¿no? Para acelerar un poco lo que viene a ser la destrucción. Así que vamos a apretar C4. Vamos a seguir abriendo por aquí, ¿vale? Abrimos esto de cuajo. Si tenemos algún compañero que nos ayude con piñas de impacto, mejor. ¿Vale? Y una vez que tengamos todo esto pelado, ¿vale? Ahí, bien peladito. Que se vea bien a través de lo que viene a ser la pared, ¿vale? Vamos a pegar por aquí un último escopetazo. Ahí, para quitar esto de en medio, ¿vale? Cuando tengamos esto así abierto, lo que vamos a hacer va a ser colocar una mira aquí. Hay gente que lo hace reforzado, gente que lo hace sin reforzar. Yo creo que es mejor sin reforzar por el mero hecho de que puedes disparar a través de la pared, ¿vale? ¿Y cómo vamos a colocar la mira? Pues muy sencillo. Vamos a pegarnos lo más a la izquierda, vamos a echarnos hacia la derecha hasta que nos deje colocarlo. Cuando nos deje colocarla, ¿vale? Vamos a ver si nos deja ahora dentro de poquito. Vamos, déjame colocar ahí. Cuando nos deje colocarla, nos vamos a seguir moviendo un poquito más a la derecha, pero muy poco, ¿vale? Más o menos, pues mirad, donde está esta junta que separa lo que viene a ser la pared, ¿vale? La desplegamos y una vez que la hayamos desplegado, lo que vamos a hacer va a ser tener... Bueno, vamos a tener, vaya, visión. Tanto a esa ventana, por si alguien entra, pues lo hacemos así y lo volamos, sencillo. Tanto en puerta, si alguien entra por ahí, le volamos también. E incluso, sí, por esto hemos hecho lo de separarlo un poco. Si rompemos esto, ¿vale? Podemos inclinarnos un poquito. Y como veis, bueno, es que no he pelado del todo bien, pero si se pela bien, bien, bien. No sé si estáis viendo, ¿vale? Bueno, es que me he quedado sin balas en la escopeta. No sé si estáis viendo que ahí se ve lo que viene a ser la entrada por escaleras. Con lo cual, desde aquí, podemos tener esa entradita un poco vigilada, ¿vale? Y nos podemos levantar e incluso disparar a los que vienen por ahí. De igual manera, también podemos disparar a los que vienen por esta puerta. Y, bueno, el único problema sería eso y, por supuesto, la espalda. Si tenemos un castle que nos ponga por aquí refuerzos, nos va a ayudar bastante a lo que viene a ser defender este punto. Con lo cual, aquí, un castle y una mira pueden hacer mucho daño. Sobre todo, ya os digo, esta mira que va muy bien. Es bastante vieja esta estrategia porque cuando salió el mapa ya se estaba ejecutando. Pero, bueno, yo la traigo ahora para que sorprendáis a los enemigos. Que digan, no, Dios mío, estrategia hasta 2014, ¿vale? Así que nada, disfrutad un montón estos spots que os he traído. Espero que os hayan encantado, chicos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!